Antídoto Poético 5. Marifé Santiago Bolaños. Fragmento de El País de los Pequeños Placeres. Inventario de objetos. Apuntes de la vida. Anotaciones en la parte de atrás del alma. Aparecen manchando de tinta y recuerdos los espacios. Te cortan la conversación o te la propician. Tienen algo de engaño. Caminas, te sientas a su lado, te detienes y eres otra vez antes, idéntica a ti, pero sin existencia, sin cuerpo y sin dedos para rozar aquello. Eres escalera de piedra y árbol centenario y el vuelo caligráfico de una golondrina. Eres la parsimonia de la hoja sin prisa y los nombres de las cosas huyendo hacia el rincón que les corresponde. Tiempo y la nube. Voz que se quedó grabada en el rojo de las frambuesas. Ladran los perros y he confundido el viento con el canto de un unicornio. Alguien ya no está, pero la tierra sigue ligera y pegajosa, como si hubiera sido pisada por sus zapatos un día de lluvia. Han llegado otros. Ocupan el vacío de los recuerdos desplazados a un baúl lleno de mantas pesadísimas y de infancia. Los que quedan, los de antes, se han enredado en la memoria y no saben salir de ella aunque me canse de encender la luz. Las cosas, los espacios van apoderándose del territorio de las huellas, desapareciéndolas. Y en la plaza, el agua del reguero me ignora, también me ignora la certeza de un río que hoy me ha dado vértigo. El aire ha doblegado la edad de un nogal y la rama son ahora largos brazos extendidos hacia ninguna parte. Cuando abro los ojos nada es ya, como lo recordaba. Nada es ya. Sin embargo, ahí está la misma superficie de la luz, el mismo territorio de la sombra, tratando de entender el misterio de las constelaciones. Se hace de noche muy deprisa y amanece muy pronto. Solo mi cuerpo toma notas de esto que pasa y se resiente o se alegra y se pliega a la evidencia de la despedida. Adiós quiere decir ahora. Ahora quiere decir no sé. Y no sé quiere decir. Cuando te vayas, cierra la puerta, por favor.